Tenemos de vuelta el evento de 4, así que hoy vamos a buscarle muchas gemas. Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links en Amino, donde podrás encontrar blogs sobre temas actualizados de duel links, torneos, consejos, ayudas y algunos otros eventos como el sorteo de una estructura que está actualmente. También tiene diferentes chats en donde encontrarás mucha gente con la cual puedes discutir estrategias o tener duelos. Así que únete hoy a la comunidad de Choradia en Amino y no olvides seguir mi perfil y también el perfil de PotterLex, quien estará realizando algunos otros eventos y torneos. Todos los links lo encontrarán en la descripción del video. Escríbete al app y únete. Ahora sí, vámonos a lo que es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a farmear al monstruo gigante de 4, el cual nos trae unas cuantas nuevas cartas. Tanto el caballito que nos pone la habilidad, como otra carta para hacer cementerio. Básicamente diciendo, hey, si quieren pueden usar otras habilidades, no necesariamente la habilidad buena. Pero sinceramente creo que es mejor la habilidad. Y también aparte nos van a dar una nueva habilidad, habilidad manito trucada 4 u 8, que es para cambiar los niveles de todos tus monstruos a 8 u 4. Pero bueno, eso va a ser hasta el día 23. Mañana día 21, para los que no tengan a 4, van a poderlo desbloquear. Pero bueno, creo que lo importante aquí van a ser las gemas. Como siempre les menciono, estos eventos son muy sencillos, los pueden hacer en automático. Pueden estar viendo la televisión y así irle sacando muchísimas gemas a estos eventos. No tienen que estar pegados al celular para ello. Simplemente ponerlo automático, automático, automático y listo. Entonces, hoy vamos a ver varios decks que pueden hacer eso. Varios decks que automáticamente pueden jugar el evento y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Al final sí voy a mostrar uno que otro deck que necesite por lo menos un turno que tú le juegues. Entonces, primer deck, el deck que siempre recomiendo, el deck que yo siempre uso. El deck de los héroes, ya que es un deck barato. Bueno, lo esencial es barato. Y la computadora lo juega muy bien. Bien, principalmente necesitamos la estructura en donde vienen tanto Drill Dark como el Celestial. Estos se obtienen del Destiny Rulers. Creo que nada más son 500 gemas, me parece. Entonces, ya con eso sacas 5 monstruos más los 3 del cambio de cartas. Ya tienes 8 monstruos. Luego también tenemos, de ejemplo, el buzo Perritrigger. Que también se puede invocar de manera especial. Y este fue de evento, así que ya hay muchas maneras de conseguirlo. O también en una cajita, en una minicaja creo que es. La mariposa de la montaña azul, la cual también se invoca de manera especial cuando se invoca a otro monstruo guerrero. Entonces, tiene muchas opciones. Obviamente, como es guerreros, pueden usar al Solid Soldier, que hace lo mismo que Drill Dark, convocar a otro güey. O también el Stratos, que puede buscar otra carta. Y bueno, como todos son tipo guerrero. Podemos meter la garra de germos, para poder usar el cañón Rocket Germos. El cual nos permite hacer dos cosas. Una, hacer dos ataques. Y dos, hacer daño de penetración. Así aprovechar los monstruos que ponga en modo de defensa 4. Y entonces, siempre estarle haciendo daño. En caso de que no quieran meter germos, por cualquier motivo. Pueden meter monstruos que hagan precisamente dos ataques. Y bueno, Poder del Guardián creo que es de las más importantes. Para poderle ir aumentando a tus monstruos el ataque. Ojo, esta vez, cambiaron las reglas. Ya pueden usar cualquier monstruo del extra deck para hacer el triple de daño. Entonces, por eso es que estoy metiendo cambio de máscara, nada más para ejemplificar. Pueden meter al Anki, o pueden meter al Dayan, que es de tierra. El que ustedes deseen. Y estos también van a hacer el triple de daño. Al igual que los monstruos Exit. Ya no nada más son ellos los que hacen el triple de daño. Lo que sí, es que los monstruos número, van a hacer por 5 de daño. Por eso es que creo que estos van a ser mucho mejor. Estoy poniendo los dos más comunes que la gente tiene. Creo que el número 70 va a ser de los mejores. Porque aparte de eso, aumenta 300 de ataque cada vez que hace un ataque. Entonces, debido a que es un número, va a ser por 5 esos 300. Entonces son 1500 por cada turno. Así que para los que tengan, pecado malévolo, pónganlo. Es lo mejor que pueden usar. De todas maneras, aquí les pongo algunas cuantas opciones. Número 18, también tenemos el General Tsubaba. El cual se puede equipar con cualquiera de los monstruos guerreros que tenemos. Así haciendo mucho más daño también. Tenían, por ejemplo, 1600 si lo equipas por 3. Nada más esa carta equipada le va a hacer 4800 extra. Ojo, sigue siendo mejor el pecado malévolo. Aunque sea muy poco lo que se va a ir aumentando en comparación al Tsubaba. Pero no usaste ningún recurso. Y además, se va a terminar incrementando más de lo que el Tsubaba va a poder hacer. Entonces, por eso es que considero mejor el 70. Y bueno, también hay de ejemplos varios monstruos que pueden atacar dos veces. Uno de los free to play es el dragón Kuchikuchi. Luego veremos más ejemplos de otros Exceeds. Como habilidad pueden usar lo que ustedes quieran. Yo pongo Batuta del Ángel. Esto es si ustedes juegan un poquito. Esto les permite hacer más robos todavía. Pero si van a hacer autoduelos, lo que les recomiendo es algo que siempre vayan a usar. Como por ejemplo, aumento de vida alfa. O mucho mejor, campos de guerreros. Ya que eso les da un poco más ataque a tus guerreros. Vale, vámonos a el siguiente deck. También deck de autoduelo. El deck de los Six Samurais. Con puro monstruo de nivel 4. No es tan necesario que pongan el Dojo. No lo pongo por si las dudas, pero nada más con uno solo es más que suficiente. Igual, son puros monstruos guerreros. Y tratamos de hacer que se invoquen de manera especial. Obviamente el mejor es el Kizan. Pero también este oe se puede invocar de manera especial si invocamos a un secreto. El cual es Kizaru. Entonces, de todas maneras, por si las moscas ponemos para robar más cartas. Para tratar de robar ese Kizan. Ponemos cartas como la de la Germos para hacer doble de daño. Y también tenemos el poder del guardián. Aquí hay otro ejemplo que es el campeón heroico. Para los que estén usando guerreros pueden usar esto. No lo uso tanto por el hecho de que la computadora prefiere sacar a este wey. Ya que tiene 4000 de ataque. Pero se vuelve a sus 2000 después. Entonces, por eso es que no lo considero tan guau. Por eso es que yo lo quito en el otro deck que uso. Pero bueno, si no tienen tantas opciones. Esta es una buena opción. Igual, como dije, hay opciones para teclear doble. Como por ejemplo, el ninja de la armadura de hojas. Los monstruos tipo guerreros de nivel 4. O también está el Samurai Gagaga. El cual igual puede atacar doble vez. Igual, al ser un deck guerreros. Pueden usar lo que ustedes quieran como habilidad. Vale. Nos vamos a un tercer deck. Que son los Galaxy Eyes. Aquí no nada más van a poder hacer lo mismo que con los otros decks. Que son monstruos guerreros. Hacer su exit, bla, bla, bla. Sino que aparte también, los Galaxy Eyes pueden hacer 5 veces de daño. Tanto el normal como el exit. Y el exit tiene 4500. Entonces, si quieren sacar el exit. Bueno, si lo tienen. Y lo quieren sacar. Es una muy buena opción. Porque pueden quedarse con un exit poderoso. No sé, el número 70 pecado malévolo. Más este wey. Y luego activan el efecto de este wey. Para sacar a sus ojos galácticos. Y luego evolucionan a este con la carta de trampa. Y así ya tienen 3 monstruos que pueden hacer 5 veces el daño. Pero bueno, en mi opinión creo que es un poco excesivo. Creo que ya con un pecado malévolo es más que suficiente. Entonces, si quieren. Y yo creo que sí mejoraría el deck para aumentar sus invocaciones. Sería quitar la carta de trampa. También esta carta no la necesitan. Quitan estas dos. Y ponen otras cartas. Ya sea buscadores o más monstruos. Lo que ustedes tengan. No me acuerdo si había otro monstruo free to play. Que también se invocaba de manera especial. Este wey. No, no se invocaba de manera especial. Entonces sí. Los que le hayan invertido a esta caja. Sería mejor poner otro wey de estos. O aún mejor. Otro vaporizador. O cualquier carta buscadora. Como exit. Ahora ya que ya tenemos monstruos de luz. También tenemos otras opciones. Pero como siempre les digo. Son mejores los monstruos números. Así que sigue siendo mejor el pecado malévolo. Y también tenemos. La espada de dragón negra. La cual no usamos la agarra de germos. Con un monstruo dragón. Eso simplemente es si se nos traba más bien el dragón fotónico. Porque la verdad es que lo prefieres en el campo. Muy rara vez te va a pasar eso. Y bueno. Este deck también puede ser muy útil. A la hora de farmear a cuatro en sus niveles más alto. También por el hecho de que podemos hacer un duelo en pareja. Y uno de los personajes va a ser el mismo Kaito. Que va a usar este deck también. Bien. Entonces eso nos podría ayudar para hacer las invocaciones. Dejar el campo ya lleno. Dejar el campo preparado. Y listo. Y bueno. La verdad es que existen otras opciones para que ustedes le jueguen. De hecho como ahora ya pueden usar cualquier deck que saque del extra deck monstruos. Y van a ser por tres. Pueden usar incluso los decks del meta. Harpies, resonadores. Todo eso les va a servir también para hacer el triple de daño. De todas maneras les muestro otro deck. Este es el deck clásico que siempre usamos. Monstruos que puedan atacar directamente. Y que se aumenten ataque por cada vez que atacas. Y al mismo tiempo usamos a Critias con las alas. Para poder invocar al Critias. Y así equiparlo a uno de estos monstruos. Y que pueda atacar el triple de vez. Como dije este es un deck que tienes que usarlo tú en turno uno. Para así hacer los triple ataques. Y luego ya puedes dejarlo en automático. Y bueno. Esto de Critias la verdad es que lo puedes usar en todos tus decks. Lo único es que no lo recomiendo tanto. Por el hecho de que necesitas la combinación de la carta mágica más la carta trampa sí o sí. En comparación a Germos en los otros decks. Pues los mismos monstruos que te sirven para hacer los exit, tus fusiones, lo que sea. Te sirven después para hacer la garra de Germos. Bueno, para usarlo con la garra de Germos. Pero sí, de todas maneras esta es otra opción que pueden meter en sus decks. En caso de que usen por ejemplo los decks sincros o cosas así. Vale, y con eso son mis recomendaciones para estos farmeos. Espero les saquen la mayor cantidad de gemas posibles a este evento. Como dije, jueguenlo en automático simplemente. Por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de SerenHecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.